¿Qué se puede hacer para cambiar las perspectivas del pueblo hondureño que dice que todos los políticos son iguales debido a la mala política que se ha experimentado? ¿Qué puede hacer Papi a la Orde para cambiar eso? Bueno, bueno, mire, vamos a ver, en ocho años demostré puro trabajo y ahí están hechos y me gustan los hechos y a veces me dicen ¿Y por qué no hablas? ¿Y por qué no decís? ¿Y por qué repetís tanto trabajo, trabajo y más trabajo? La única manera es sacar Honduras adelante y en campaña se andan vendiendo un montón de productos que cuando se es gobierno no se pueden entregar, de eso está cansada la gente Yo soy con hechos, con hechos lo demuestro y con trabajo y vamos para adelante